de paradero 15 pajaritos charlie de cotres romeos delta quilo USL Cristian, gracias por acompañarnos espero que tengamos un excelente dia el dia de hoy desde paradero 15 pajaritos charlie de cotres romeos delta quilo entregando sus comentarios al boletín del día de hoy. Gracias, Cristian. Estamos en contacto, amigo. Con tu permiso. Puente Alto, adelante. Buenos días a todos. Este es la Charlie Alfa 3, Hotel Franque Delta. José, mi nombre. Para la Charlie Eco 3, Sierra con Romeo. Bastante bien escuchado. Hay una cosa importante. Nuestro hobby, que es de toda una vida, ha permitido mejorar día a día, desde tiempos remotos del siglo pasado, desde el año 1800 con Hertz y Maxwell, ha permitido evolucionar y mejorar cada día más las radiocomunicaciones en el mundial. Y a todos nos sirven, y hoy día es ampliamente ocupada. Así que muy agradecido, Charlie Alfa 3, Hotel Franque Delta, para Charlie Eco 3, Sierra con Romeo. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Se agradece, estimado amigo, el hacerte presente también a esta sintonía por lectura al boletín del día de hoy, desde acá, desde la Plaza Luis Mate, desde Puente Alto. Gracias, José, Charlie Alfa 3, Hotel Franque Delta. Gracias a tus comentarios, amigo, que tengas un excelente día. Con tu permiso, ¿alguna otra estación? Estoy bien. Solamente alcancé a escuchar Maipú 2, adelante. Gracias, Cortón, buenos días. Hola, Charlie, por acá, Charlie Alfa 3, Bravo, Kilo Noviembre, nos vemos en el de Charlie, que estábamos a ver tranquilo desde Maipú, Cerro Pino de Medera, aspirándole cerro al vuelo de la rueda. Ok, QSL, Cristian, gracias por acompañarnos y espero que tengamos un excelente operativo el día de hoy. Desde Maipú, la Charlie Alfa 3, Bravo, Kilo Noviembre, Cristian, ese nombre. Gracias, Cristian. Estamos en contacto, amigo, con tu permiso. Sintonía de estaciones, que desean entregar comentarios, pues les post lectura del boletín. Permiso control, Curacabí la está llamando. Mike, Hotel Zulu, por favor, hazme QSP con la estación de Curacabí. La estación de Curacabí te llama hacia Rádico, Romero, adelante. Ok, Aldo, qué gusto de escucharte, amigo mío. Estás ahí en la plaza con bastante gente, que bueno, excelente. Estás escuchando el boletín. Gracias por estar atento en la frecuencia. Control, prosigues. QSL, Mike, Hotel Zulu, por tu QSP. Amigo, ¿me puedes dar el nombre y la característica de Aldo? Es que ahora lo cambié, porque si se ponía que te quedara, va a aprovechar el equipo. Está ahí un link. O sea, claro, lo cambié, mientras estaba hablando con la cabilla, lo cambió. Es que ahí hace unas cosas bien, porque no se va con justo en la línea. Entonces así, no sé si se va a quedar. Ya, negativo o algo, o sea, Juan, Juan del Mundo, solamente a nivel bus, y por acá lo logré tomar a Aldo. De todas maneras, se agradece el QSP, Juan del Mundo. Gracias también a Aldo, que creo que nos está recibiendo en directo. Desde Curacaví, la Charly Eco 3, Whisky Alfa Delta. Gracias, Aldo, y esperemos tener un excelente operativo el día de hoy. Un abrazo, amigo, para Curacaví, todos los amigos que están ahí en la plaza. Con tu permiso, Aldo. Juan del Mundo, por favor, amigo, hágase presente inmediato. Charly Eco 3, Mike, Hotel Zulu, Juan del Mundo, sin requerimientos. Les saludo cordialmente. Espero que tengan un buen cometido, amigos míos. Los felicito por la iniciativa. Y estamos atentos para cualquier requerimiento. Adelante. QSL, Juan del Mundo, gracias a tu nuevo amigo por hacerte presente y también por el QSP. Charly Eco 3, Mike, Hotel Zulu, desde Puente Alto. Gracias, Juan del Mundo. Que tengan un buen día, amigo, con tu permiso. Sintonía, estaciones que deseen entregar sus comentarios a la lectura del boletín. La Florida. La Florida, adelante. Buenos días, nuevamente, Jaime. Por acá la Charly Eco de Stango, señor Oscar. Muy buen operativo, muchas felicidades. Por toda la iniciativa. Interesante. Como el presidente de la radio afición. Pero lo voy a sacar al fondo para un bolsocito. ...es un gran amigo que antiguamente era. Había que tener un receptor. Transmiso a la paz. Y ahora todos lo tenemos. Solo equipo no integrado. Felicidades, Jaime. Un abrazo. Lo dejo para que siga haciendo... ...ahí en la historia a los amigos y a la otra estación. Salud a Juan, encontró también por ahí. Pues él. Pues él es Francisco. Gracias ahí por tus comentarios. Gracias también por tus buenos deseos, amigo. Desde la Florida, concinamos a la Charly Eco de Tres Tango Sierra Oscar. Quien se hace presente a la lectura post-boletín. Gracias, Francisco. Que tengas excelente día. Tú también, amigo. Con tu permiso, estaciones. ¿Qué decenas es el presente a la lectura del boletín para sus comentarios? Hola, Florida. La Florida, adelante. Hola, muy buenos días. Estimado amigo Jaime. Por acá la Charly Alfa Tres, Papa Eco Papa. Mándome las felicitaciones ahí de los últimos dos colegas. De grandes de la cadena. ¡Me hace frío! Saludos para ti. ¡Muy bueno! El tema de los inicios de la radiocesión. Así es que me parece excelente que siga esta iniciativa de hacer este tipo de boletín. Saludos para ti. Un requerimiento para acá por la Florida, si no. Y que tenga buen operativo. Ok, Patricio, QSL, amigo. Gracias por acompañarme al día de hoy. Acá estamos en compañía de José Miguel, Charly Alfa Tres, Juliet Mike Golf, Darko, Charly Eco Tres, Delta, Oscar Charly y Ramón. Charly Eco Tres, Tango, Alfa, Zulu. Quien modula por acá, Jaime, Charly Alfa Tres, Juliet Mike Hotel, quien te reside. Gracias, Patricio. Gracias ahí por tu comentario al boletín del día de hoy. Se agradece, amigo, que tenga un excelente día. Saludos por casa. Con tu permiso, amigo. Seguimos haciendo sintonía de estaciones que deseen hacerse presenta en la lectura del boletín para sus comentarios. Control, atento. La Reina. La Reina, adelante. La Reina, adelante. Muy buenos días. Hasta la Charly Alfa Tres, Romeo, Romeo Oscar. A bordo aquí de la estación de la Charly Cotres, Sierra Eco Romeo, en el Parque Estudio Comunal de La Reina. Con todas las bandas operativas a partir de... Un par de... Que tengas buen ejercicio, estimado amigo. Que tengamos una muy bonita actividad. Saludos a todos los muchachos que se van a incorporar aquí a la frecuencia. Y vamos a estar atentos ahí a cualquier requerimiento que se lo imponga. Que sea con su atención, amigo. Un abrazo, Jaime. Charly Alfa Tres, Romeo, Romeo Oscar. Desde la estación de la Charly Cotres, Sierra Eco Romeo, en el Parque Estudio Comunal de La Reina. Dejamos por que han invitado a todos los vecinos y colegas que sean de acá de la comuna y del sector. Para que se cerquen. Estamos muy próximos aquí al entrar. Nos van a ver de inmediato. Adelante, Jaime. QSL Orlando, gracias, amigos. De igual forma deseamos lo mismo para acá, para todo el grupo de la Sierra Eco Romeo. Quien está en terreno haciendo y activando plazas y lugares públicos Orlando. Muy agradecido también por acompañarnos el día de hoy en la lectura del boletín. Saludos cordiales a todo el grupo que se encuentra en la comuna de La Reina, en el Parque Padre Hurtado, si no me equivoco. Charly Alfa 3, Romeo, Romeo Oscar. Orlando, desde La Reina, el grupo de la Charly Cotres Sierra Eco Romeo, que se encuentra en el Parque Intercomunal La Reina. Saludos cordiales para todo el grupo de la Sierra Eco Romeo, que tenga un buen día, amigo. Estamos en contacto con tu permiso de estaciones que desean hacerse presente al boletín. Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo están, Pedro Aguirre Cerda? ¿Cómo están, Pedro Aguirre Cerda? ¿Cómo están, Pedro Aguirre Cerda? Yo soy Eduardo, Charly Alfa 3, con Charly Bike, felicitándolo por el boletín. Felicitándolo también por la iniciativa del ejercicio. Voy a escuchar por acá, a mantenerlo un poquito, aunque no estuve muy bien, está loco. Igualmente, un abrazo con ustedes y a todos los colegas que están por ahí. Es una muy buena iniciativa. VCL, Eduardo, gracias por tus palabras, amigo. Igualmente, para ti, un abrazo. Desde Pedro Aguirre Cerda. Con su nombre, la Charly Alfa 3, Eco Charly Mike. Gracias, Eduardo, por tus comentarios. Igualmente, para ti, amigo, buen día. Con tu permiso, seguimos haciendo sintonía a estaciones que desean hacerse presente a la lectura del boletín. Control atento. San Bernardo. San Bernardo, adelante. Ya, nuevamente, KM, directo, para ti, por acá, Charly Alfa 3, Golovka Romeo. Queda cotarte, solamente muy agradecido por el boletín. Te felicito por el respaldo, lo bien documentado. Y la realidad que ha evolucionado bastante la radiofición, dentro de todo tu exposición del tema. Así que agradezco esta exposición de todo lo que nos quiere. Radio Escuche, que estamos por acá, y ojalá que esto se endure desde el sábado, que él me escucha de estos comentarios. Y te deseo buena activación ahí a todos los amigos del Radio Club, y salgan todos exitosamente. Charly Alfa 3, Golovka Romeo, por San Bernardo. Adelante, Jaime. Permiso. Ok, tomo el permiso. Ok, Rolando, gracias, amigo, por acompañarnos el día de hoy desde San Bernardo, Charly Alfa 3, Golovka Romeo. Gracias por tus comentarios, estimado Rolando. Que tengas también un excelente día. Un abrazo, amigo. Con tu permiso. El permiso, adelante. Ya, QSL, Jaime, 3 Papa Eco Papa por acá. Hay una estación de Curacabí que está llamando hace rato. Entonces, si venía, a lo mejor, te voy a presentar nuevamente, QSL. Ok, QSL, Patricia, bien por la información. Con tu permiso, vamos a ver la estación de Curacabí. Vamos a ver la estación de Curacabí, adelante, para 3 Sierra Eco Romeo. A ver, con tu permiso, Jaime. ¿Lo tomaste, Jaime? Negativo, Patricio, por favor. ¿Me puede subir? Ya, con tu permiso, Jaime. La estación de Curacabí para Sierra Eco Romeo, QSL. Ya, es la estación 3, Unión Yankee Romeo, desde la plaza de Curacabí, Jaime, con los muy buenos días. Patricio, es Charlie Eco 3, Unión Yankee Romeo. Confírmame, Patricio, es Charlie Eco 3, Unión Yankee Romeo. Adelante, Patricio. CD3, Yankee Oscar, y el nombre del amigo que está móvil por la plaza de Curacabí. CD3, Papá Eco, y el carro no, perdón, CD3. QSL, ¿quién me hace QSP? ¿En qué comuna te encuentro ubicado en este momento? La misma que reciclo, está por el lado. Ajá, perdón, ok. Orlando, QSL, este amigo, gracias por el QSP, porque si te dejamos presionar, tengo la charla de la red, Whisky, Mike, Juliet, Orlando, de San Bernardo. También consignamos desde Curacabí, Barra Moir, a la Charlie Eco 3, Yankee Oscar, Pedro es su nombre. Gracias a ambas estaciones por acompañarnos el día de hoy. Con el permiso, seguimos haciendo sintonía de estaciones que desean hacerse presente a la lectura del boletín. Control atento. San Fernando Moir. San Fernando Moir, adelante. Ya, con los buenos días, Control, es por acá. Charlie, Alfa 4. Juliet, clima, un forro. Bien escuchado por acá, bien interesante. José Luis, en mi nombre, Control. Estáis Moir al momento, por el centro de San Fernando. USL, José Luis, muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos. Desde San Fernando, perdón, Barra Moir, la Charlie, Alfa 4, Juliet, Lima, Uniform. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Debo escucharte también muy bien el boletín del día de hoy. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Que tengas buen día, buen desplazamiento, amigos, con tu permiso. Última sintonía para estaciones que desean hacerse presente a la lectura del boletín. Control atento. ¿El cierre? Sí, lo dejo. ¿Qué te dice? A ver, ¿qué te avisa? Sí señor, afirmativo Me va a costar como a las 3 de la mañana trabajando en la casa ese carro estaba completo pero dejándolo como a las 2 de la mañana para que puedan desplazarse a los lugares donde están las activaciones por la comuna de La Reina en Parque Padre Hurtado por la comuna de Maipú en Cerro Yuste No tenía donde traerla tengo una de estas pero de 5 elementos tiene un metro sesenta no tenía donde traerla no tenía como meterla en la plaza de Curacadí y en estaciones en el Valle del Maipú muy buenos días a todos iniciamos entonces la activación para hacer la prueba de contactos ¿Permiso, Patricio? Adelante señor Por acá en la estación de Maipú 3 de goteo romano de Tequila desde el Cerro Primo de Rivera es para el 15 Pajarito además ahí conectando a los colegas queremos por más bandas estaremos por VHS en la 146520 por VHS en la 433.000 y el VHS en la CD150 ahí va a llevar a tener por todas las bandas como comunidad se hacen los correspondientes que desean y el VHS en la zona de la línea y el VHS en la casa de... ¿Permiso? 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 la... para las imágenes y el VHS en la plaza... bueno, el VHS en la plaza de Virataí y el VHS en el Cerro Primo de Rivera el llamamiento de la estación de que se hace este procedimiento para hacer los ejercicios de esta... ... mereka... ¡Viste! Estamos viendo... que la delante seankara deja su presencia de este procedimiento Gracias. Sí, está muy rindo esto. Bueno, ya está un buen movimiento. Le desee ahí un bonito ejercicio. Y a las demás estaciones que se encuentran, van a empezar en los distintos lugares. ¿Cuál es él? Juliet Romero Atango, indícame cómo está transmitiendo. Las Condes. Las Condes, por acá. Jorge, muchas gracias por estar presente en el ejercicio hoy. Entonces consignamos a lanzar el eco 3 Juliet Romero Atango por la comuna de Las Condes. Bien escuchado, desde acá de Maipú. Continuamos haciendo... Permiso. Adelante, permiso. Que estén, es posible que solicites todas las detenciones que están haciendo presentes que entreguen coordenadas geográficas de ubicación un par de calles, solamente intersección de calles. Por ejemplo, en el caso de Jorge, de dónde está ubicado, o Alejandro, un par de calles ubicados para poder posicionar la QSL. ¿Cuál es el señor Hernando? ¿Entonces vamos a pedirle... ¿Yulego Equifoxo permanece en frecuencia? ¿La estación de ingenio, a Charlego 3 Juliet Guifoxo, pero Alejandro, ¿está en frecuencia? ¿Alejandro, por favor, en qué coordenadas de calle en las cuales está ubicada, por favor, para poder hacer después un registro de la activación del día de hoy? Antonio Vara, Sante Isabel, control. Antonio Vara, Sante Isabel, control. Antonio Vara, Sante Isabel. Pero no... Sí, QSL, déjame consultar con la otra estación y hacemos la prueba con la estación de las Condes. ¿QSL? QSL, señor. Ok, José, Juliet, Romero Tango, por favor, indígame las coordenadas en qué está ubicado. Cuarto Centenario. Hernando Magallanes. Jorge, por acá. Qué hermoso, ¿sabes? Muchas gracias, Jorge. Entonces, cuarto Centenario con Hernando Magallanes. Me dijo bailada en el proceso. Entonces, dice que la avisaron en probabilidades de semana. Entonces, si va a arrancar, pero vamos a volver. ¿Esto está sufriendo? Sí, sí. Sí, Antonio, adelante. Buenos días, Romeo, Romeo Oscar. Este es Charly Eco 3. Y es Whitney Fox. A bordo de la Charly Eco 3. Romeo India November. Estación Oficial de Radio Club de Guiñoa, Chile. Felicitándolo de antemano y éxito en toda la gestión. Oración. La fruta del mar partir del marido de la Reina o riego la comuna. La reina. Y, puede ser, Alejandro tri Jon hace Что doble de fe. a bordo de la charlie conter romeo 20 november radio club guiño a chile bien Alejandro estamos acá una carga bastante presidenta de conciencia completa 5-9 por acá, pues vale gracias amigo Dio, un abrazo, lo voy a rastrear por aquí conmigo estamos probando la canción oficial de radio club de guiño a chile se dice romeo 20 november haciendo su primera canción ¿cuánto prensa? 6 libros capitán orilla y antonio vara, QSL QSL, entonces correcimos capitán orilla con antonio vara oye esto no dura nada yo lo compre y lo puse listo amigo, si me lo autoriza para hacer le llamaba a puente alto para ver cómo estaba y después pasaban los 10 como 5 y los 12 como 5 9.0 cuento cuento no se me lo hará El control sería negativo con Puente Alto, agradecido. Bien, Alejandro, voy a ver si yo te voy a hacer contacto con la estación de Puente Alto. La estación de Charlie Conécer Recorrer Río, ubicada en la comuna de Puente Alto, por acá la estación de Alfa. Tras Charlie Alfa 3, ¿me escucha? Romeo Alfa 3, Julián Magigolf. Pidiéndole las disculpas también ahí en la estación de Junior, justo estábamos haciendo un ajuste aquí en el equipo, pero ambas estaciones, tanto de MyQ como de Junior, va bien copiadas por acá. Por favor, Julián Magigolf, por favor, contacto con Julián Magigolf, porque está solicitando hacer este contacto. Ok, Charlie Alfa 3, Julián Magigolf, operando Charlie Alfa 3, Julián Magigolf, por favor, adelante. Julián Magigolf, operando 63, Julián Magigolf, este es Charlie Alfa 3, Julián Magigolf, operando la estación oficial de Charlie Alfa 3, Romeo India November, Radio Club de Yuñoa. Recibiéndoles de muy bonita forma y un abrazo a todos, especialmente a Darko que está por ahí, ya tengo Alfa Azul. Escuchándolo con señal completa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Charlie Alfa 3, Julián Magigolf, operando Charlie Alfa 3, Romeo India November, Radio Club de Yuñoa. Muchas gracias aquí también, también Darko, Jaime y Ramón, que están enviando los saludos correspondientes. Muchas gracias por el contacto. Gracias, señor. Sigo por aquí. Gracias, señor. Sigo por aquí. Por Lato. Adelante, Julián Magigolf, Tero Romeo Romero, Oscar. Otra RT por acá, Jorge. Una consulta. ¿Tú estás por la raíz? ¿O estás por acá? No, no, no. Tero Romero, tranquilo. Tero Romero, tranquilo. Tero Romeo Romero, Oscar. ¿Ahora habrá enterrado? ¿Me permite la frecuencia para tener un comunicado con la trícota Romero, eh, Juli Romero Blanco? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No es una rara. Ahora cambia la indicación. Un poco, un poco, un poco. ¿Qué parte robó? ¡Uy! ¡Uy! ¿Orlando me recibió esta? Muy despachito esta estación Se les cayó la antena ¿A quién está la estacionada? ¿Orlando? Estaba saliendo de verdad para salir Bueno, vamos a hacer contacto con Puente Alto ¿Era que pasaba? Más que intelectual No, no veo el nombre de la clave Puente Alto, se recibió a Las Conde Por acá, Chalear Patria Julián Maygolf en Puente Alto ¿Quién solicita? Esto es Las Conde Chalear Patria Julián Maygolf en Puente Alto ¿Quién solicita? En el grupo En compañía de la... Adelante de Las Conde Buen día, gusto saludarte Jorge Alondón y dos Y... 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 Bien escuchado ya Este es de Canadá España Tres indios Tango E. Nelson Lapo Quinto Manquehue ¿Quién? Muy bien, escuchado el curio de salud Adelante compadre J.R.T.S. Tres indios Tango E. Nelson Ok Eh... Estaba consultando por Orlando Pero algo le pasó Vamos a estar atentos por acá Ok Ok, muchas gracias a ambas estaciones Entonces, de Las Condes Tenemos a Charlie Eco 3 Juliet Romeo Tango Y a Charlie Eco 3 India Tango Mike También en el sector de Apoquindo Manquehue Eh... A ver si está por ahí Charlie Alfa 3 Romeo Romeo Oscar ¿Se encuentran en mi frecuencia? Mantemos un segundito por favor, mantemos un segundo Ok, Orlando Bueno Eh... Bueno Agradeciendo a ambas estaciones por Las Condes Acá Muy bien copiados por acá Por Por la Estación de Puente Alto La estación que está en Puente Alto En la plaza Luis Mate No está aquí mismo Adelante las demás estaciones Permiso Eh... José Miguel Adelante Romeo del Taquilo Bueno, para poder quedar en orden Y que todos podamos hacer los contactos respectivos Con las distintas estaciones de Mercedes que estamos haciendo Vamos a dar un ratito acá A cada estación Y que pueda hacer su propio contacto Así que ahí Pueda poder probar sus estaciones Por ahora estamos trabajando en la estación de Maipú Y después vamos a dar el pase ahí A la estación de Puente Alto A la estación de Las Condes Y a ver si escuchamos a Cura Cádiz Continuamos entonces De la estación De Charlie Eco 3 Cerro Rojo Que es en Maipú Operada por la Charlie Ecochero Rojo del Taquilo Haciendo los jueces respectivos Para ver hasta dónde estamos Eh... Dibiendo con nuestra señal Buen presente Buen presente Buen adelante Buen adelante No, no funciona No, cuando se agrega Si Eh, no es Si Si Esta es forzada Pero trabaja super el vasito Buen Y cuando se agrega Cuando se agrega Aumenta Buen 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 Sí, pero arreglémoslo. ...y bueno, y estemos a lo que va por ellas. Bueno, vamos a seguir con la información que vamos a seguir haciendo... ...y llamados a las estaciones que están recibiendo esta activación del carácter R.R. ...para aprobar las acciones de... ...hubicados por la de hoy. Asignación de plazas y lugares públicos. Vamos a sumar a las estaciones que se han recibido en la televisión. CERRONADO, ¿verdad? CERRONADO, ADALANTE. Buenos días, Cristian. Le cuento que lo estoy haciendo muy bien, señal completa, no estoy, tengo que salir por OSF, pero nos están recibiendo a ustedes. En lo otro estoy en las coordenadas de J.P.T.A.P.R.E. con Tuno. No es muy seguro de la vida, además, todas cuestiones de señal completas. Cuéntenos. Claro, eso es lo mismo que lo están dando. De hecho, es tanto utilizado que son rostras, se hacen las oposiciones, se hacen las coordenadas. Estos son 30 amperes. Estos son 45 amperes. Estos son los bombes de la radio, ¿verdad? Sí, pero sí, es cierto, es que los compré yo. Ah, no, no sé si... Estos son índices. Si me hagan el contacto positivo, si me hagan el contacto radial, si me hagan el contacto radial, si me hagan el contacto radial, si me hagan el contacto radial. Y estos son los que vienen con el... Estos son los cargadores, sí. Con Puente Alto, ¿no? Sí. 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 en la inscribura, si me equivoqué, eh, disculpa, amigo, estaba llamando a Cura Cadí, gracias por saludar, amigo, que tenga buen día, vamos con Cura Cadí, buenos días. Cristian, le devuelvo el cambio, muchas gracias, eh, Charlie de Cotrés, Romero del Saquilor, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, eh, ahí voy a ir por el contacto con mi compañero. Estamos volando. Adelante. Puede ser, está Fernando, le repite nuevamente el indicativo, por favor. Buenas tardes, recibió con señal 5-9, desde el parque regional de la Reina, la Carly Alfa 4, Whisky Hotel Carly, desde San Fernando. Adelante, doctor. Puede ser la frecuencia, Charlie de Cotrés, Whisky Hotel Carly, usted recibe a Puente Alto, adelante. Puede ser la frecuencia, Charlie de Cotrés, Whisky Hotel Carly, para Charlie de Cotrés, por ejemplo, Charlie de Cotrés, de Cotrés, de Cotrés, de Cotrés, de Cotrés, de Cotrés. De igual manera, acá en Puente Alto, le estoy recién un de QS a 4 o 5, por favor, me ande reaccionando. De a 4, 5, hotel, Charlie, Juventus. Puede ser la frecuencia, adelante, Charlie de Cotrés, que puede haber ponido el tejido. Información. La estación que se solicitaba, pide por información, adelante. Ahora, España, 3, y yo tengo a la inercia, más condesencial. Información con respecto a esta frecuencia, ¿está limpiada hoy con el zoom de silencio? Sí, está a través de los kilómetros, desde esa zona, ellos hablan por la 147 en un cimiento, son las milímetros, por eso que podemos hacer contacto con la zona 4. Ya, consulta la estación de San Fernández, dejada recién. 6-4, Whisky, Hotel Charlie, Juventus. Estará a través del medio, directamente, del equipo, del equipo. Está listo, colega. Están listos, con la antena... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A Curacabi lo logramos sacar, porque tengo una direccional hacia ese sector, la estación de Wind, no la estoy escuchando por el momento. ¿Puedo estar un comentario por la estación de Wind? ¿Por la estación de Curacabi? Para que ustedes puedan tener ese esfuerzo. Ya, correcto. A ver, alguna estación por Curacabi, por acá, Charlie Alpha 3 Juliet Mike Golf, obrando Charlie Eco 3 Sierra Eco Romeo desde Plaza Luis Mate de Puente Alto, alguna estación de Curacabi en frecuencia. Charlie Eco 3 Sierra Eco Romeo, operada por Charlie Eco 3 Wiggy Alpha Delta Aldo, ahí en la plaza de Curacabi, USL. USL Aldo, muy bien copiado por acá, señal 6 de 9 desde Plaza Luis Mate en Puente Alto. ¿Cómo me está recibiendo por allá? Señal completa, 9, sin ningún problema, escuchándote clarito, hablando también, que estaba por allá por Las Condes, a quien otro más estaba por ahí. Escuchaba casi todo, claro, claro y con buena potencia, USL. USL Aldo, voy a transmitir entonces la información para la estación de Maipú y de Las Condes, que al parecer no estaban recibiendote aquí, a ti. Por acá, Diego, señal casi, señal 6 de 9 por esta estación. Muy bien copiado Aldo, con tu permiso Aldo, Romeo del Taquilo, ¿lograste copiar a Curacabi? Solamente a nivel de ruido un par de rayitas, no lo logro sacar mayormente. Ya, ok, Romeo, Romeo Oscar, ¿lograste copiar a Curacabi? Solamente portadora con ruido, lamentablemente nada de modulación con respecto a la estación de Curacabi. Curacabi está recibiendo un saludo cordial para Aldo.